¿En qué están gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del Universo U. Bueno, el día de hoy quería comentar un poco el tema de la reserva, que por fin un equipo de la U está bien, porque creo que la mayoría de equipos, bueno, aunque también el futsal, la verdad es que esperemos que vaya bien, que todo siga... Yo tengo fe, pero la mayoría de equipos la U como que no está haciendo su año, en general diría yo, porque la U siempre tiene que apuntar a campeonar, y la reserva sí está dando la talla, la reserva está en un muy buen nivel, he hablado de la reserva de vez en cuando en directo, si he hecho un video solamente de la reserva, el partido contra Alianza, recuerdo haber comentado el tema, y hay jugadores que están queriendo entrar, quieren tumbar, quieren ahí sumarse al primer equipo, para mí un chico que suba y rinda es como un refuerzo. Entonces, ¿qué jugadores podrían reforzar la U? Yo, como les había comentado, he estado preguntando, he estado viendo también mi opinión personal, y qué chicos van a tener más chances, también diría yo. ¿Por qué? Porque la U, o con Panucci, ha subido algunos jugadores. Lo voy a decir más adelante qué jugadores ha subido al primer equipo, o algunos de ellos en todo caso, y que yo creo que pueden tener chances. Están entrenando con el primer equipo, eso ya es un plus. Además de esto, es el tema de la bolsa de minutos. ¿Por qué? A ver, miren, acá, como dice acá, la bolsa de minutos fue 765 minutos, pero en fase 1, ¿no? En fase 2 esto aumenta. En fase 2 tenemos que sumar 1020 minutos, ¿ya? Entonces, es más que la vez pasada. Ojo con ese dato. Es importante entonces tener equipos que... Oh, perdón, es importante tener jugadores que sumen a la bolsa de minutos. ¿Qué quiere decir con esto? Por si acaso, Kispe no suma. Por si acaso, Ruge no suma. Entonces, Barco tampoco suma. Otra cosa, antes de pasar a comentar el tema de los nombres de la U, hay un comentario que quería hacer que me parece muy raro, me parece muy raro. ¿Qué pasa acá? Dice acá, este año suman los minutos aquellos jugadores que van a la selección, bueno, a la selección, o a la selección de su categoría sub-20. ¿Qué pasa acá? Hay una sub-20 que ha estado jugando, hace poco jugó con Chile, ¿no? El equipo que va primero, que está que la rompe en la reserva, obviamente son Lima, el sector Lima, porque la Ojo gana su grupo y se va a enfrentar, creo que en unas semifinales, así, va a haber de ahí otros partidos contra los ganadores de los otros grupos de otros lugares. Por ejemplo, Melgar está en otro lado. Melgar no está compitiendo con nosotros, ¿no? Pero sabemos que Lima es el lugar más difícil, porque es donde mejor se trabaja el tema de las divisiones menores en general, creo yo. ¿Qué pasa acá? Que dice acá que la sub-20, la selección peruana, suma, hace sumar a la bolsa, ¿no? Entonces conviene llevar jugadores a la sub-20, ¿no? Para que sumen, ¿no? Y no tener problemas de la bolsa. Pero el último, la U, en la última convocatoria, llevó a Carguayanki, nada más. El equipo de la reserva de la U, ¿ah? Sí, el equipo que le está lleno las cosas bien. Y si tú te fijas, tú ves las convocatorias de la sub-20 de la selección, normalmente hay muy pocos jugadores de la U. Muy pocos, si no es uno o dos, muy pocos. Y al margen de esto también es que las lesiones. En la selección se lesionó Tandazo hace poco, que ya regresó, ojo, ya regresó. Y sí suma a la bolsa Tandazo, pero sabemos que se lesionó. Cuando estaba teniendo chance se lesionó. Y a este se le suma Holsen. Holsen-Cubas, el lateral derecho que en su momento, creo que fue, Álvaro Gutiérrez creo que fue, que se estuvo sonando, estuvo sonando que podía ser tomado en cuenta por él para jugar de lateral derecho. Por ahí se estuvo sonando su nombre. ¿Se acuerda que sonaba? Que decía, es una alternativa que puede jugar en la U. Bueno, ahora solo tenemos a Corso y a Ceballos. Porque Holsen se lesionó también en el tema de la selección. Eso es lo que me han comentado, que se ha lesionado en la selección. Ruptura de meniscos y hace poco ha sido operado. Entonces va a estar de baja, yo ya no te lo tendría en cuenta. Y perdemos ahí un lateral derecho que también suma a la bolsa. Creo que cumple 19 años. Suma a la bolsa, suma a la bolsa. Pero bueno, por suerte lo de Tandazo lo asumió. A la selección. Eso es lo que he estado leyendo. Esperemos que el caso de Holsen y Cubas vaya por ese mismo lado. Y además de esto, que se le dé más oportunidades a los chicos de la U que están haciendo las cosas bien en la reserva. Yo creo que se merecen. Se merecen tener más oportunidades. Hay jugadores muy interesantes de la U. Después nos llevamos la sorpresa de Kispe. Kispe, wow, Kispe. Hermano, Kispe en la sub. ¿Qué onda? Yo sé que el tema de las fechas, ¿no? Pero igual, ¿no? ¿Qué onda? Bueno, eso ya es tema de otro tema, mejor dicho. Para acá queremos ver alternativas de la U. Tenemos que llegar a 1020 minutos en la bolsa, ¿no? La U ha estado subiendo varios jugadores de la reserva. Por ejemplo, acá vemos el caso de Brian Rivera. Que ha sido subido. Bueno, ha habido varios, ¿no? Lupu. Ha estado Arevalo, ¿no? Laterales, centrales. El tema de los centrales creo que ha subido bastantes. Entonces, acá, Josep Valladolid, que es extremo, ¿no? Que hemos hablado de él en el canal. Ustedes, la gente que sigue mi canal, que tiene tiempo en el canal, sabe lo que yo opino de Josep Valladolid. Yo lo he visto jugar hace tiempo, es cierto, pero lo vi jugar. Y el chico tiene condiciones. ¿Y saben qué pasa con este chico? Que tiene algo que nosotros necesitamos en este momento. Pero bueno, acá hemos visto que un joven más, firmó por el primer equipo profesional de la U. Bueno, ya. Se han sumado jugadores, pero no solamente es el hecho de que se suma un jugador que suma la bolsa, como Valladolid, como Arevalo. Directamente hay jugadores que con Panucci parece que los puede tener en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque hay jugadores que están entrenando con el primer equipo. ¿Qué jugadores están entrenando con el primer equipo? A ver, los jugadores que han estado entrenando con el primer equipo. Cargoyanqui, que está en la selección, el tema de la selección. Cargoyanqui. Ha estado José López, ya, que es extremo también. Josep Valladolid, extremo también. Brian Rivera, defensa central, también está entrenando con el primer equipo. Álvaro Rojas, que puede jugar de 8 o de 10. Francis Arevalo, lateral izquierdo. Hernán Lupu, central. Y Jack Cargoyanqui, que es el 6, ¿no? Que lo he estado comentando bastante en las transmisiones, estaba hablando de este chico. Y obviamente el tandazo también le podemos dar ahí, que recién ha llegado, es cierto. Ya ha tenido minutos con la reserva, pero tiene chances, yo digo, ¿no? Bueno, estos jugadores que he mencionado, tienen chances y tienen chances. Pueden ser un futuro Kispe que puedan ganarse un puesto en el once titular. O pueden tener una alternativa. Pueden ser alternativas como lo es Ruggel, ¿no? ¿Pueden ser? Yo digo que sí pueden ser. ¿Qué jugadores para mí tienen mayor chances? Miren, de los que he mencionado, yo creo que primero le veo bastantes chances al tema de los extremos. Veo chances. Sobre todo si Companucci quiere seguir jugando con extremos. Si Companucci quiere seguir jugando con extremos, tanto Tandazo, como José López, como Joseph Valladolid, le veo chances, le veo oportunidad. Creo que podrían ayudarnos, ¿no? Ahora, Agüero también, Agüero también. Pero, ¿qué pasa con el tema de Agüero? Le veo también chances a Agüero, pero claro, Agüero medio centro, ¿no? También ha estado ahí con el tema del primer equipo, pero como es medio centro, va a tener que esperar ahí su oportunidad. Porque está Givin, está Barco, yo creo que Kispe también podríamos meterlo ahí. Ahí está Novik, ya el tema de Jacob y de Murrugar, no lo tendría en cuenta porque son más defensivos, pero tiene bastante competencia. Agüero, ¿debería tener alguna chance, alguna oportunidad? Yo creo que sí, ¿ah? Creo que sí, pero los extremos que he mencionado, a mi parecer, si seguimos jugando con extremos, en algún momento van a tener alguna chance. Alguno de ellos debería tener. ¿Quién creo yo que va a ser el primero en tener chances? Por antecedentes podríamos pensar que Tandazo, ¿no? Uno podría llegar a decir, Tandazo le hemos visto, ya ha debutado, pero como viene de una lección, creo que eso le disminuye las chances. Yo creo que yo, bajo mi criterio, estaría entre Josef Valladolid y José López. Entonces, esto ya es criterio mío, cualquier odosa, pero Josef Valladolid tiene algo que necesitamos, que es gol. Josef Valladolid es el goleador histórico en su... A ver, lo voy a poner acá, lo voy a poner acá porque en la U lo puso. Ya, Josef Valladolid tiene gol, como les venía diciendo, tiene gol. ¿Por qué la U recalca esto? Goleador histórico de nuestras divisiones menores en Copa Federación. Yo sé que es otro nivel, yo sé, pero la U necesita gol, necesita alguien que se atreva. También soy consciente que Josef Valladolid ha pasado por un proceso difícil porque, a ver, miren, Josef Valladolid salió del club, ya, tuvo un problema de una lesión y salió del club. Se fue al Juan Aurich. En el Juan Aurich las cosas no le fueron nada bien porque además estaba encontrándose consigo mismo y en ese transcurso el Aurich tiene muchos problemas en la actualidad. Es por eso que logra liberarse porque, como el Aurich tiene problemas económicos, él logra liberarse, hace una prueba en la U y vuelve a quedarse en la U. Vuelve a quedarse porque el chico tiene talento. Tiene talento y además no solamente esto, sino que ha estado haciendo pieza importante en el equipo de la reserva. Ha estado jugando constantemente en la reserva. Poco a poco Josef Valladolid ha ido encontrando el nivel que alguna vez tuvo porque yo lo he visto y yo creo que sí le ha estado costando, pero sí siento que ha estado, ha estado, ha estado en ascenso. Lo veo en ascenso, lo veo en ascenso. No solamente esto, sino que el chico ya demostró su capacidad goleadora en las divisiones menores. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo, no? Intentarlo. Tener chances ya significa que está ahí. En las reservas no he podido destacar en este aspecto, pero como vengo diciendo, él viene de un proceso de haber salido de Juan Auris, ha regresado en la U, ha tenido un tema y ha tenido un tema, un momento no tan bueno. Darle una chance, ¿no? Anímicamente lo puede volver a encontrarse, lo puede ayudar a encontrarse otra vez con él mismo, con su fútbol, con su hambre de cara al arco. Y me parece que es un jugador bastante interesante. José López también le veo muchas oportunidades, también creo que puede tener chances. También es un chico que sí es un extremo, es un extremo también que llega ahí en el fondo. La verdad es que la reserva tiene buenos extremos, porque también ahora está Tandazo. Es muy buena la reserva, es muy buena la reserva. Está ilusionando al linche de la U porque uno esperaba que el tema en las divisiones menores se vea a un futuro, ¿no? Creo que también es cierto que todavía no está el hecho de haber conseguido el campeonato de la reserva. Pero en las divisiones menores el tema de obtener un título es muy relativo. Yo prefiero que salgan 5 jugadores de nuestra reserva y que no se logre el título, a que se logre el título y no salga ninguno. Primero los que yo creo que la van a tener difícil, de los que he mencionado que están entrenando con el primer equipo. Yo creo que Arevalo, que es lateral izquierdo, la va a tener difícil. A menos que reconviertan a Arevalo como lo hicieron con Espinola, ¿se acuerdan de Espinola que era central, se pasó de lateral derecho? Bueno, a menos que pase algo así, lo veo difícil porque ahora está Santillán y Cabanillas. Para mí Cabanillas, ya saben mi opinión, yo creo que Cabanillas va a terminar consolidado en la U y va a terminar de titular. Y Santillán no lo ha hecho del todo mal, no lo ha hecho del todo mal. Entonces, para mí Francis Arevalo todavía como que lo veo un poco complicado. Ojalá que tenga algunas chances. También me gustaría a ver si a fin de año, dependiendo de qué lateral izquierdo tenemos, prestarlo. Si es que va a tener esta competencia muy grande. O una de las dos. O apostamos por él, por Francis Arevalo y sacamos a Santillán. Como Cabanillas, yo creo que Cabanillas no debería ser obviamente, porque tiene contrato además, Santillán termina contrato. Santillán termina contrato, bueno, depende también de la cantidad de partidos que haya jugado. Ya lo dije, si Santillán juega una cantidad de partidos, se aumentaba hasta el 2023. Pero si no jugaba tanta cantidad de partidos, o si jugaba poco, mejor dicho, por el tema de la elección, ¿no? Su contrato termina en el 2022. Dependiendo de eso, si Santillán termina contrato, ya tendríamos que entrar a debatir si renovar a Santillán, por un tema de alternativa, apostar por Arevalo o ver más allá, ¿no? Ir a buscar otro lado. Pero creo que sería bueno que Arevalo tenga ya minutos, ya sea con la U o en otro equipo, porque acá, como hemos dicho, la reserva todos han estado rindiendo, la mayoría en todo caso en un nivel como mínimo aceptable. Y algunos de muy buena manera. Álvaro Rojas. Álvaro Rojas que es 8 y también puede jugar de 10. También considero que lo tiene difícil. Está entrenando con el primer equipo y es un jugador que sí le veo condiciones. Le veo condiciones también. Me gusta mucho su juego. También suele llegar al arco. Pero lo que pasa acá es que Álvaro Rojas es 8 y 10. Y ahí en esa posición tenemos a Novik, a Piero Quispe, a Vilca. Y de 8 también tenemos a Gibin. Hemos fichado a, bueno, tenemos incluso a Barco. Creo que tiene mucha competencia. Así que veo difícil que este chico también, si debuta o si tiene opciones, podría ser que sean mínimas. Pero el tema del préstamo siempre va a estar, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta el tema del préstamo para estos jugadores. Ahora, jugadores que sí creo que van a tener oportunidades. Brian Rivera, central, ¿ok? Y también el tema de Hernán Lupu. Los dos, los dos. Los dos por igual, creo, ¿ah? Yo creo que Hernán Lupu y Rivera, ahí a la par, podrían tener alguna oportunidad. Ya sea por Alonso, por Quina, derecha, izquierda. Ahora, Rúgelo ahora, no sé si tampoco es el titular indiscutible, pero al menos ha aumentado, ha dado algunos pasos, ha dado para tratar de tener más chances. Yo creo que Rúgelo está igual que Alonso, valorado o está por encima. No creo que esté por debajo de Alonso para Companucci, hablando por Companucci, ¿no? Ahora, Alonso sí creo que está por encima de Quina, pero todavía no se ha encontrado una defensa fija, fija, fija. Además, Barco, el último partido lo hizo muy mal. Creo que de central nada que ver Barco, o bien de medio centro, o bien de volante contención, de volante primera línea, pero de central nada. Y ya que Quina está en un bajo nivel, y Alonso. Y Alonso también, bueno, literal también Alonso. O sea, a lo mejor para Companucci, no, porque recordemos que Alonso hizo un buen partido contra Huancaio, que Huancaio se la llevó con dos penales de la nada. Y con Medgar, los defensas aguantaron, aguantaron lo que pudieron. Y este último partido no lo jugó por el tema de acumulación de tarjetas amarillas, ¿no? Quina, por otro lado, está lesionado, no sé cómo llegue, pero ahora Alonso debería reaparecer. Pero la reaparición de Alonso no significa que uno de estos chicos no pueda entrar en la banca de suplentes y si Alonso, o Ruge, o Guzmán, también cuando se recupere, tienen algún tema de lesión, sanción, a lo mejor uno de estos chicos, lo voy a poner a la par, lo voy a poner a la par. Hay otros dos jugadores que creo que merecen una chance, pero también veo que tienen difícil jugar, ¿no? Yo creo que su capacidad es de las mejorcitas de la reserva, me parece que sí. Junto a Tandazo, bueno, mi fe que le tengo a Valladolid, si empieza a escalar, sigue en este rumbo ascendente, van a encontrar un nivel que también podría jugar perfectamente por una chance, si sigue así. Pero Tandazo también, que siga así porque tiene que recuperar su nivel. Tandazo y estos dos, yo creo, Agüero y Cargoyanqui. Para mí, Agüero está en un muy buen nivel y Cargoyanqui, si no es Cargoyanqui el mejor de la U de la reserva, pega en el palo, pero fácilmente Cargoyanqui, no, Cargoyanqui es el mejor de la U. Es el mejor de la U, además, es tan bueno Cargoyanqui que la selección, a pesar que la U no ha podido tener tantos seleccionados, Cargoyanqui sí, porque obviamente el chico ha demostrado su calidad, demuestra que tiene nivel y no pueden no convocarlo. Ya sería un escándalo ya si no lo convocan. Pero Cargoyanqui es un 6 que te maneja el equipo, es el equilibrio de la reserva de la U, es el eje, salida, corte. El chico, si el chico pudiera llevar lo que hace en la reserva en el equipo profesional, en el equipo de primera división, hermano, Cargoyanqui tranquilamente sería titular en la U y tendría mucho futuro. La vaina es obviamente que hay niveles, es un salto desde la reserva a la primera división, la Liga 1. Vamos a ver cómo le va, pero yo me gustaría verlo de titular alguna vez, o al menos que tenga minutos. Yo creo que el jugador que más me interesa verlo es Cargoyanqui. A mí me interesa mucho que le den una chance. El tema de Agüero y Jose Valladolid lo tengo en la par. Tandazo también, pero Tandazo creo yo que primero que agarre el ritmo. Yo antes que Tandazo ahora lo pongo a Valladolid por el tema de que Tandazo recién viene recuperándose de una lección. Yo creo que es importante que primero vaya a la reserva, que no agarre confianza, porque siempre que regresas a una lección tienes miedo a lesionarte otra vez. El tema físico, el tema mental. Entonces, Tandazo que vaya de a poco, no hay que exponerlo. Por algo están punteros, ojo. Invictos, punteros, invictos. Gente, invictos y punteros. Puntero absoluto del torneo de promoción y reserva. Acá como dice la U misma. Siete partidos, seis partidos ganados, un empate. 19 puntos y 16 goles. Entonces, este equipo solo ha llevado en esta convocatoria un jugador a la selección sus 20. Solo uno. Este equipo, puntero. Pero bueno, ya veremos. Y sí o sí, creo que sea quien sea, nombres que yo no haya mencionado, nombres que mencione, muchos de ellos se merecen tener oportunidades porque los números se hablan por sí solos. Y yo no digo que le regalen el puesto. Yo no digo que sean titulares indiscutibles. Yo no digo que vayan a romperla. Yo no digo que teníamos al nuevo Lionel Messi. Yo no digo nada de eso. No digo que va a salir en papel. No digo que no. Yo lo único que pido es que tengan oportunidades. O sea, como Agüero hace poco, que también tengan los demás y que Agüero también siga entrando. Yo creo que es importante demostrar que la U va a apostar por su reserva. Esperemos que los chicos ganen este partido que viene con San Martín. Y si llega el invicto y lleguemos a... Si ganamos el torneo de reserva, espectacular. Porque acuérdense que el torneo de reserva ya da 3 puntos y 2 puntos al subcampeón. 3 puntos y 2 puntos al subcampeón. Es decir, sí o sí el torneo de reserva podría sumarte en un acumulado tanto para una meta. No quiero hablar, pero una meta. Puede ser copa o bueno, si llegara a una final. Dependiendo tu posición. Pero sí o sí te suma que campeón o subcampeón también. O sea, el campeón te da 3 puntos y el subcampeón 2 puntos. Y bueno gente, hasta acá lo dejo. Ustedes me pueden poner acá en comentarios qué nombre para ustedes. Me falta que no he comentado y ustedes le tienen fe. O qué nombre sí creen que podrían tener chance o si están de acuerdo conmigo. Pero bueno, hasta acá lo dejo. Así que en fin gente, esto ha sido todo por ahora. Y espero que me escuchen y me vean en una próxima oportunidad. Los espero acá en la plataforma morada.